Aquí podemos ver todas las cosas que han sacado Ahí está el payaso, saludando a los payasos Está muy alto para que le ve la mano a la niña ¡Adiós! ¡Gracias, adiós! la banda que va a depilar ahorita no están desfilando pero ya todos están listos para hacer un desfile bueno aquí vamos a ver qué sé yo quién es el payaso el cipillo ahí tenemos al cipillo la ciguanaba aquí vemos al lobo este es el lobo este es el lobo aquí vamos a ver estas son las carrozas que estamos viendo que han diseñado los colegios diferentes colegios que estarán en el desfile esta es otra carroza que tenemos en este desfile aquí vamos a ir al Instituto de Comas y es otro desfile y y y ¡Gracias! 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 Estas son las bandas que estarán desfilando este día que se está realizando lo que es la fiesta de Don El Salvador Aquí vemos las carrozas, ahí está la... a ver las raíces... El cine... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Vamos a ver este ejercicio de Kari Y aquí es para las personas que... ¡Gracias! 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 Y desfile su cadena de aquí y llega hasta allá arriba Aquí estamos para ver este otro desfile Hay otras personas aquí Esperándonos ¡Uhh! ¡Está largo! ¡Nuestro vestido! ¡Estoy organizando! Y aquí va a comenzar esto ¡Más allá! Toma las de ahí Y son todas las... De arroz, de arroz... ...de arroz... Gracias.